bueno entonces cuáles son esas jugadas amigos que consideramos de qué quedaron a deber el primero es este esta jugada miren a Tim como lo va persiguiendo su marca y lo empuja pues hay una rombra pero es como que fuera un empujón miren miren el once sobre el Tim lo pasa atropellando prácticamente y creo que es un claro penal verdad clarísimo solo para el señor López que estaba ahí no sé si lo taparon o qué pero él no lo marca pero lo pasan atropellando al Tim eso era un clarísimo penal no se marca yo creo que ahí está el Tim alegando de que por qué lo empujaron y él no marcó nada miren ahí está la cara evidente del Tim el once se fue por otro lado para que no se lo controlaran y Walter López como ustedes pueden ver voltea a ver por otro lado porque en ese momento él no consideró que era una infracción un penal pero posteriormente desde más adelante en el partido se viene la jugada en donde sí se marca un penal otra vez por el propio Tim Tim ve bien un pase que queda ahí una bola que queda suelta va y la toma se los agarra mal parados verdad porque realmente ellos estaban buscando ir hacia adelante no tener que retroceder de emergencia entonces el Tim velozmente trata de aprovechar de eso se interna en el área agarra como una como buen slalom ahí verdad para llevarse a su marca ya iba embalado el Tim y cuando hace el dribbling para entrar al área el rival pues barre para quitarle la pelota a mi punto de vista como ustedes pueden ver ahí no es penal creo que no no ameritaba la jugada por un penal pero ya les enseñé la anterior entonces tomémoslo como que Walter López ahí está señalando el penal hace una compensación verdad eso creo que fue lo que más pasó después tenemos esta jugada donde Russell debió haber sido sancionado con a María verdad porque si le le hace un le entra ahí miren con cazaquita miren 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 ahí con los tacos verdad o sea si esta era planchazo y debió haber sido sancionado con a María no lo no lo vio así el señor Walter López y siguió la jugada pero si creemos que esa si ameritaba una María de parte de Russell de ahí viene esta jugada de Jonathan Winnever que López sobre queriéndole quitar la bola al escano vean ustedes cómo él está de espaldas eso es una falta de María del libro sin que él vea miren lo barre por arriba o sea era una María de cabo a rabo total de reglamento o sea ahí no había ni pero lamentablemente como vamos a ver en la jugada o en la repetición de la jugada el el señor Walter López solo lo regaña bueno ahí vamos a ver cómo lo regaña pero creo que no era la lo que ameritaba la la jugada creo que si él tenía que haber sido sancionado con con la tarjeta María pero no como ustedes pueden estar viendo la jugada él solo va y lo regaña que eso no se hace niño malo toma 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 y toma verdad entonces creo que hay ciertas jugadas que que no que no que no verdad no son para estos y pocas jugadas después pocas jugadas después no crean que muchos minutos después pocos minutos después viene esta jugada así vega lindo ahí vamos vemos a a a pero ahí está ya cuando ya lo volteó mire ahí está mire cuando ya lo volteó a Bananín entonces ahí si recibe la María mire ahí si recibe la María ahora ha sido la segunda María para Jonathan Winniebaker López o sea Jonathan Winniebaker López jugó el resto del partido cortesía de Walter López y eso fue en el primer tiempo y ahí viene la triste jugada de Bananín Bananín sale mal lamentablemente pierde la pelota en salida se la roban obviamente le entra fuerte el rival pero él no controla que que no por eso tiene que ir con las mismas y cuando ve que lo va a robar va con todo Bananín y lamentablemente ese va con todo es que le pega al jugador y a la pelota nada o sea y entonces como le va con los tacos y de frente de Walter López pues se va directamente a la roja lamentablemente y se va expulsado un gran partido de Bananín hay que decirlo pero se va expulsado y deja a su equipo con un menos ahora esta es la jugada de los del equipo de la B miren miren este que marcaron como penal díganme ustedes como va a ser penal eso miren 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 si bien es cierto vemos el brazo ahí detrás hay un contacto pero usted díganme ustedes si hay hay una situación de para que el caiga sea aparatoso no ni que fuera es chiquito pero no tanto y se marca penal y pues lo que liga liga dicen por ahí los futbolistas que pasa la siguiente jugada viene Roca futbol americano y la manda pero a la calle a la calle verán pero que pasa como Sosa que no es primera vez que favorece a los del A B miren este disque error miren este disque error una jugada que no tenía ni ton ni son porque porque estaba super controlada el último hombre de San Arate retrocede verán la pelota no tenía ningún tipo de complicación miren la distancia que había de Sosa con el con el delantero había tiempo de sobra espacio de sobra y aguántense ustedes que Sosa hace esto miren aguántenselo aguántenselo que él no podía sacarla afuera ni aguántenselo miren lo que hace le hace un pase un pase perfecto a al Drambeta y ni modo le queda muy fácil hacerle un toque para que Roca solo la llegue a tocar pero lo que hace Sosa es indignante verá eso que me intenten a mí decir que él no tenía espacio para no cometer un error de ese calibre miren tiempo de sobra no estaba cerca del delantero él la pudo haber sacado hasta el tiro de esquina pues miren que barbaridad en Guatemala tengamos que ver este tipo de jugadas pero bueno este es nuestro fútbol estas son las cosas que tenemos que ver tenemos que ver hasta jugadores que pueden infectar a los otros del virus y no pasa nada los de la B lo pueden alinear que no pasa nada esto fue el segmento del barro que no pasa nada 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 que no pasa nada